Shogun es una miniserie de 10 episodios ambientada en el Japón durante el año de 1600 y cuenta la historia de John Blackthorn, un capitán de un barco que junto con su tripulación termina naufragando dentro de las costas de Japón y este es tomado prisionero por guerrero samurái para pronto ser liberado aliándose al bando del Lord Toranaga dentro de una guerra civil interna entre clanes donde protestantes y católicos se encontrarán en bandos contrarios. Basado en el libro del mismo nombre, esta serie nos trae una adaptación de niveles épicos en medio de la guerra por el poder y que está inspirado en hechos reales, por lo que no es extraño que ésta esté siendo vendida como el Game of Thrones japonés, que a mi gusto no creo que sean iguales, sobre todo por la carencia de fantasía en Shogun. Sin embargo, su trama enganchante y sus personajes bastante profundos en donde a pesar de parecer ser aliados entre ellos, todos tienen un motivo oculto. Sus valores de producción son magistrales y sus secuencias de acción son de un nivel cinematográfico y con música del gran Atticus Ross. A pesar de basarse en un solo libro, la producción no quiere dejar pasar el éxito de su primera temporada y ya se está planeando una segunda, cosa que no me convence porque ya sería basado en algo que no escribió el autor original, por lo que si queremos compararla con Game of Thrones, solo hay que recordar que su última temporada ya no fue basada en material de su autor y sabemos cómo terminó todo. Por eso, a Shogun le pongo un 9. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta serie y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima. ¡Gracias!